¡Ah! 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 Vuelve otra vez cuando estudiaba aquí con maldad Y en soledad quería una amistad que me quisiera ayudar Yo sola no pude hacerlo Hemos llegado lejos, son mil recuerdos dentro Historias que vuelven a despertar Y si quiero acordarme, ya sé dónde encontrarte En mis páginas tú estás siempre ¡Ah! 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 Recuerdo la vez que tu corona perdí Y tú ahí, junto a mí Falta más por cantar Y magia aplicar Todo es tan especial Por siempre Por siempre Por siempre En mis páginas tú estás siempre ¡Ah! Disculpa Lo siento, es que no te vi llegar